Andrés también contaba que en su vida muchas veces se sintió traicionado por varias personas. Esta fue una de las líneas que atravesaba su vida. Una de ellas también fue Luis Miguel, quien al parecer siempre expresó que lo quería como un padre, pero que según el actor jamás lo fue a ver. Vamos a revivir también ese momento en nuestra entrevista. No se ha acercado para nada. Efectivamente, Luis Miguel fue como un hijo para mí. Hasta los, no sé, 10, 12 años por ahí o 13. Pero luego yo he estado enfermo, yo he tenido problemas y Luis Miguel ni se ha aparecido tampoco. Pero pues allá es. Así que como te digo, yo no necesito vejigas para nadar. Esta platica que tuvimos con Andrés a mí me impresionaba muchísimo porque sí fue un hijo para él por muchísimos años más. Tanto es así que yo conocí a Luis Miguel gracias a Andrés García. Andrés, una vez que yo estaba en su casa, me dijo, Plaquita, ¿por qué estás aquí tantos días en Acapulco? Y yo, ah, porque te vine a entrevistarme. Y me dice, no, tú andas detrás de algo. Y yo, sí, bueno, sí. Ando detrás de Luis Miguel y me dijo, ah, yo sé dónde está. Móntate en mi jet ski. Me monté en el jet ski con él y me llevó a donde estaba Luis Miguel. Es así como yo logré conocer a Luis Miguel. Luis Miguel fue absolutamente amable conmigo. Me bajó del jet ski, me dio un beso en la mano y me dijo, él es mi papá. Me lo dijo Luis Miguel a mí, a nadie más. Entonces, yo sí sé del gran amor que él se tenía con Andrés y sé que hoy para Luis Miguel también es un día muy, muy difícil porque es el papel que jugó Andrés en su vida luego de la ausencia de Luisito Rey, su papá y de su mamá Marcela también en su vida. Así que descansa en paz, querido Andrés. Y sí, seguramente Luis Miguel también la está pasando muy mal hoy. Seguro. Y sí, seguramente.